¿Quiénes pagan el impuesto sobre las utilidades de las empresas IUE? Los contribuyentes clasificados en tres grupos. Grupo A, los contribuyentes obligados a llevar registros contables. Grupo B, los contribuyentes no obligados a presentar registros contables. Grupo C, las personas naturales que ejercen una profesión u oficio. No olvides que este martes 3 de mayo vence el plazo para pagar el IUE. No esperes hasta el último día. Con el pago de tus impuestos, estamos saliendo adelante.